Un tiroteo en Bélgica terminó con la muerte de al menos dos personas presuntamente yihadistas. Se trata de un asalto iniciado por la policía contra un presunto grupo terrorista que formó parte de una decena de operaciones policiales en todo el país y en otras naciones de Europa, dejando varios detenidos. El hecho se registró en Berbies, al sur de Bélgica, en la calle de la Colina, y un tercer terrorista estaría herido gravemente. Los dos fallecidos serían dos jóvenes belgas que habrían vuelto de Siria la semana pasada, según la prensa belga. Los datos oficiales hablan que al menos 101 ciudadanos belgas habrían vuelto de Siria en los últimos meses. La mayoría está bajo vigilancia de la policía. Los presuntos terroristas estaban siendo escuchados y seguidos por la policía desde hace varios días. Sus conversaciones telefónicas habrían revelado que los sospechosos tenían la intención de cometer atentados en la capital belga tras los ataques de París, según medios locales. La policía entró en la casa donde encontraron a varios sujetos, mientras que los tiradores vigilaban los tejados. El alcalde de Berbe señaló que los sospechosos fueron tiroteados después de que abrieran fuego contra los agentes. La policía todavía estaría tratando de encontrar a un hombre armado, al que han visto varios testigos. El gobierno ha puesto en marcha un gabinete de crisis que ha elevado el nivel de alerta antiterrorista en todo el país. Esta pasó de 2 a 3, en una escala en la que el nivel máximo se sitúa en 4. En medio de estos operativos, la sede central de la Policía Federal Belga, en pleno centro de Bruselas, tuvo que ser desalojada por una amenaza de bomba.